¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y hoy nos encontramos a una temperatura de aproximadamente 27 grados centígrados con sensación térmica de 30. Un día muy agradable aquí en Poza Rica como en toda la región y bueno, ha estado fresco como se dice coloquialmente. Transmitimos en vivo desde el edificio editorial JV y el periódico La Opinión, ubicado en la calle Mariano Arista de la colonia Tajín, en el corazón de esta ciudad petrolera. Síganos en nuestras redes sociales, en Facebook La Opinión Poza Rica, en Twitter arroba laopinión PR, en Instagram laopinión guión bajo PR y en la web www.loopinión.net. Yo estoy listo para llevar la mejor información durante los próximos minutos y de esta forma arrancamos la Opinión Noticias Multimedia y vámonos con las noticias locales. A continuación, el acontecer más relevante de Poza Rica. Gracias por continuar con nosotros y allá en la colonia Francisco y Madero, una mujer quedó atrapada entre Chapo y Aguas Negras. Durante esta semana, habitantes de la colonia Francisco y Madero, que se encuentra en las faldas del Parque de las Américas, se han visto afectados por un intenso escurrimiento de la Chapopotena natural, pero esto se ha intensificado durante las últimas 72 horas y es que el día de ayer la señora Verónica Mercado dio a conocer que quedó atrapada entre el fango y también entre el escurrimiento de Chapopote, por lo que tuvo que abandonar su vivienda. Lamentó que desde hace más de 20 años esté con la misma situación, pero también lamentó también que sus vecinos, en este caso, quien está al lado izquierdo y al lado derecho de su casa, pues la hayan dejado encerrada y todos los escurrimientos lleguen a su solar, a su terreno de aproximadamente unos 100 metros cuadrados. Ahora el patio prácticamente se ha perdido, la flora, la poca flora que tenía ahí que eran árboles de mango y otro tipo de vegetación, también está completamente perdida, ya no se puede hacer nada. Es más, ella tuvo que irse porque no puede habitar ese lugar y no soporta los fétidos olores que desprenden las aguas negras y también el intenso y penetrante olor a hidrocarburo. Por lo tanto, pide la intervención de las autoridades competentes, en este caso de Petróleos Mexicanos y del Ayuntamiento de Poza Rica, pero hace tres años, justamente el 1 de junio del 2018, entregó un oficio que nos mostró y desafortunadamente para ella no le han hecho caso. Por lo tanto, espera que en el 2021, por lo menos la puedan tomar en cuenta y de momento no va a regresar a vivir ahí, solamente un señor cuida la casa y va algunas horas y él también se tiene que ir a su domicilio. Noticias regionales. Y allá en Tuxpan, en el puerto de los bebes atardeceres, el regreso a clases será semipresencial. Debido a que aún existe riesgo de contagio de COVID-19, el próximo ciclo escolar en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, en siglas CONALEP, dará inicio en septiembre, pero de manera semipresencial, indicó el director del plantel ubicado en la comunidad Santiago de la Peña, Erika Berenice Espinosa Cabrera. Explicó que para evitar aglomeraciones se implementará la modalidad híbrida, es decir, solo podrán permanecer por hablo a 10 alumnos por sesión, y el resto deberá tomar las clases de manera virtual, por lo que se irán rotando para que todos puedan tener la clase presencial. Informó que actualmente y con autorización de los padres de familia, los docentes están en un proceso de regularización de los alumnos que han bajado su nivel académico, por lo cual se les cita en grupos de 10 a 12 personas. Asimismo informó que las clases oficialmente concluyen el 15 de julio, en tanto que los días 22 y 24 de este mismo mes, se aplicarán de manera presencial el examen de admisión para la selección de 60 aspirantes de enfermería. Y allá en Pánuco no habrá cierre de negocios, pese a semáforo rojo. A pesar de que Pánuco ha sido considerado de nueva cuenta dentro del semáforo rojo, no habrá de repercutir en cierre de comercios en la ciudad al darse a conocer sobre el aumento de casos de COVID. Autoridades municipales por medio del alcalde Fernando Molina Hernández han dado a conocer que no está considerado el cierre de los negocios. Pero veamos y escuchemos esta entrevista que hizo nuestro compañero Uciel Santiago a Fernando Molina Hernández, alcalde de Pánuco. Son las medidas que nuevamente implementen sus filtros a la entrada y procuren evitar llevar a los niños o ir a muchas personas a estos lugares. Ahorita yo tengo la confianza de que salgamos muy pronto de este semáforo rojo y regresamos al semáforo amarillo o al semáforo naranja que teníamos anteriormente. Y allá en Menustiano Carranza entregan desayunos fríos. A escuelas de ese municipio. De acuerdo a Katia Vera, nuestra corresponsal en aquella zona, el DIF municipal cuenta con el 80% del padrón de escuelas del municipio que se benefician con los desayunos fríos. En este caso serán 33 instituciones educativas las que cuenten con este apoyo. Al respecto, el profesor Onésimo Olivares, director del DIF, indicó que están cumpliendo en tiempo y forma con la entrega de los programas del gobierno del estado. Son 33 escuelas, como ya le mencioné anteriormente. Cabe mencionar que es gratuito y lo único que paga la escuela es el flete por venir a recogerlos. En total serán 3,484 beneficiarios de diferentes niveles, entre ellos preescolar, primaria y secundaria, todos del nivel básico, que con el apoyo de los diversos comités escolares estarán llevando a cabo la entrega en los próximos días. Esta es la primera de tres entregas en el año. Además, mientras que la solicitud para resultar beneficiados es permanente, no tiene fechas o periodos, pero se hace la solicitud que se necesita en el padrón de beneficiarios con los domicilios que ya tienen esto en el DIF estatal. Y allá en Casones, protegen al cangrejo azul. Autoridades de ecología y medio ambiente del municipio casoneño pusieron en marcha el operativo para la protección del cangrejo azul, especie en peligro de extinción que durante los meses de junio y julio se encuentran en periodo de apareamiento y con apoyo de la policía y otras instituciones se busca evitar su captura, matanza y comercio. Pero veamos y escuchemos la entrevista que preparó Roberto Aguilar Tolentino, la cual le hizo a Pedro Hernández Ramírez, quien es el director de ecología de Casones. A partir del día de ayer iniciamos el operativo cangrejo azul con el propósito de fomentar su protección y conservación en zonas específicas desde Boquilla hasta Chaparrales. Normalmente estos recorridos se hacen en coordinación con las autoridades comunitarias, algunos voluntarios, e incluso algunas asociaciones civiles como es el grupo de tortugueros del Totonacapan, que también están colaborando con esta actividad. Como es una actividad de resguardo federal o de validez federal, pues sí se aplican ciertas restricciones para la colecta y más en estas fechas que son importantes en cuanto al apareamiento. Y allá en Castillo de Teallo hay riesgo y temor por el virus de la tristeza. Varios municipios de la zona norte del estado de Veracruz dedicados a la citricultura se encuentran en riesgo de perder su principal fuente de ingresos ante la presencia del virus de la tristeza en sus huertos, situación que pudiera afectar la economía de cientos de familias que dependen de esta actividad productiva. De acuerdo al presidente de la Junta Local de Sanidad Vegetal, Puerta de Huasteca, Roberto Rocha Ríos explicó que se han estado llevando a cabo estudios fitosanitarios en diferentes parcelas de los seis municipios que se encuentran integrados a ese organismo. Detalló que zonas como en Casones de Herreras han tenido que derribar los árboles para evitar la propagación de la plaga, la cual podría acabar con la citricultura en la zona norte del estado. Además destacó que se ha presentado en varios municipios como Castillo, Eteayo, Tihuatlán, Tuxpan, Tamiagua y Coatzintla, pero sobre todo en Casones, uno de los más afectados. El presidente de la Junta Local explicó que incluso muchas veces las personas desconocen de este virus se puede extender mediante el mismo equipamiento de trabajo, es decir, si un algo que presenta BTC es cortado con machete o sierra y este se utiliza en otro huerto, el virus se puede extender, algo así como la COVID-19, pero de los cítricos. Y allá en Álamo, el Club Rotario apoya a Ciudadanos. Ante la falta de agua potable por el estiaje que se ha presentado en el municipio y por la problemática a la que se enfrentan cientos de familias al no poder almacenar el vital líquido en sus hogares, el Club Rotario hizo entrega de tinacos a bajo costo, pero veamos y escuchemos esta entrevista que nos prepararon, la cual le hicieron al presidente del club en Álamo, Guillermo Martínez Sarmiento. La verdad, nosotros estamos muy orgullosos, hasta el momento son 177 tinacos que hemos entregado en esta administración de directiva rotaria que culmina el fin de este mes, y pues nos hallamos con un reto también porque hay mucha gente que nos sigue buscando y nosotros nos vemos obligados a continuar con este programa precisamente para seguir beneficiando a las familias. Estos 177 tinacos van a ayudar a almacenar más de 195 mil litros de agua y 195 mil litros de agua es bien fácil, pero son muchos. En realidad, la problemática que hay en cuanto a la ciudadanía a veces, bueno, aparte de la escasez de agua porque los pozos se han ido más a fondo, no hay no hay veneros cortos como antes lo había de 8 metros, 7 metros, 5 metros, incluso en Cotabagua ahorita están a 15 metros, mucha gente está accediendo a los servicios que proporcionan los niveles de gobierno a través de pipas, o las organizaciones sociales a través de pipas. Sin embargo, se queja la ciudadanía porque a veces no es suficiente lo que entregan, pero de acuerdo al análisis de la CAEP es suficiente lo que entregan. El problema es que el ciudadano común no tiene una fuente de almacenamiento para poder retener esa agua y obviamente si tiene nada más un tanque de 200 litros... Y ya han pasado más de 15 días o casi 15 días de las elecciones y aún están las impugnaciones. De acuerdo a nuestro compañero Arturo Arellano allá en la capital del estado, ante una supuesta intromisión del árbitro electoral a favor del partido de Morena, ocho de los aspirantes a la presidencia municipal de Actopan demandaron ir a una segunda vuelta con una elección extraordinaria. Pero veamos y escuchemos esa entrevista que preparó Arturo Arellano, la cual le hizo a Yamilet Fernández, candidata de oposición, quien es una de las afectadas y quienes más reclaman sobre una nueva elección. Ha ido cronológicamente viendo desde el principio el proceso bastantes inconsistencias, como lo mencionan, ¿no? Desde el principio, la casa del Ople, el local en donde está el Ople municipal, fue anteriormente la casa de enlace de la diputada, ¿no? Ahí en Actopan. Nombre, nombre. De María Esther López Callejas. Sí. Después hubo un cambio en el que el presidente del Ople bajó a ser el representante de Morena y la persona que estaba encargada de la casa de enlace en Mosulúa de la diputada María Esther López Callejas pasó a ser el presidente del Ople, ¿no? Desde ahí ya hay totalmente falta de imparcialidad porque ya están utilizando un lugar, un espacio que era utilizado por ella anteriormente y las personas, el movimiento que se hizo del órgano que debió haber sido completamente imparcial y neutral estaban ya relacionados con ella, ¿no? Desde ahí ya empieza a haber esa cuestión. La Información Policiaca La Información Policiaca Vámonos de lleno con la información policiaca allá al puerto de los bellos atardeceres en Tuxpan lo derribó un automóvil Joven motociclista fue derribado por un reltero que no extremó precauciones para cruzar el bulevar de este puerto Por fortuna, las lesiones con las que resultó no ameritan que fuera hospitalizado así lo dieron a conocer autoridades de tránsito Reportes refieren que los hechos ocurrieron en el bulevar de Metro Ruiz Manlerba a la altura de la calle Heroico Colegio Militar de la Colonia Rosa María de la localidad mencionada justo en uno de los accesos del puente Tenachaco 2 En el lugar quedó lastimado Gerardo Misael N. de 25 años quien manejaba una moto itálica 125 color azul sin placas de circulación Dicho sujeto fue impactado por el taxi número económico 356 guiado por José AC quien destacó que no se percató de la presencia del motociclista las unidades y los conductores fueron asegurados por elementos de tránsito y remitidos a la dependencia de vialidad para los trámites correspondientes Y allá en Martínez ejecutan un hombre apodado Elichi frente a su esposa Cuando caminaba acompañado de su esposa el trabajador de masa y la tortilla identificado como Fernando Ulises AP de 28 años de edad vecino de la colonia Altamirano fue asesinado a sangre fría se dice que fue agredido por varios individuos quienes ya lo esperaban para cometer el crimen estos hechos se dieron en la calle primero de mayo frente a las instalaciones de la escuela secundaria técnica 71 en Villa Independencia como el anterior hecho de sangre registrado en la colonia Vicermosa los hechos se registraron aproximadamente a las 6 de la mañana del viernes a la altura de la calle Biología de la colonia El Estudiante en donde presuntamente cuatro sujetos desconocidos que viajaban en dos bicicletas acribillaron a este infortunado sujeto quien caminaba con dirección hacia el boulevard Ávila Camacho fueron al menos cinco disparos que le quitaron la vida posteriormente salieron con rumbo desconocido al sitio arribaron paramédicos de Cruz Roja Mexicana pero nada pudieron hacer para salvarle la vida Elichi quien se desempeña como trabajador de una tortillería denominada Romeo ya no presentaba signos vitales Ahora las autoridades investigan Gracias por continuar con nosotros y antes de despedirnos vamos a ver esta cápsula del jet set posarricense y de la región que nos preparó nuestro compañero Vicente Martínez en Viernes Social Bienvenidos damas y caballeros estamos completamente en vivo a través de Viernes Social mi nombre es Vicente Martínez me encuentro muy emocionado de estarnos acompañando una semana más en esta pequeña cápsula donde les compartimos qué es lo que estuvo aconteciendo en el ámbito social a través de nuestro suplemento del mejor diario de la zona norte del estado de Veracruz en esta semana nos acompaña Luis Enrique él es un orgulloso padre de familia que ha tenido la oportunidad de posar junto a sus pequeños hijos Patrick, Presley, Peyton y Paul en esta celebración del día del padre celebrada cada tercer domingo de junio aquí en México pues sin duda alguna es apenas hace algunas décadas donde comenzamos con estas festividades y fíjense que hay una muy especial que quisimos homenajear que es sin duda alguna la del día del padre les recomiendo la versión digital ahí pueden encontrar mayor contenido como siempre escaneando el código QR que aparece en la portada que sin duda alguna no se pueden perder y continuando con personajes resulta que le mandamos un enorme saludo a todos los rostros que se encuentran festejando el día del padre que es este próximo domingo vamos a comenzar por supuesto con Rogelio Hernández y la pequeña Lilia que junto a su madre Liliana Guerrero estuvieron festejando su primer añito de vida también nos acompaña desde Papantla Carlos Rosas quien junto a su esposa Esmeralda estuvieron festejando pues el día del padre por adelantado también nos acompañan desde luego Luis, Juan y Florencio Peregrina saludotes Roxy Rodríguez en nuestra gráfica número 4 y para finalizar mención honorífica con Estefany Martínez Casanova que en el ámbito estudiantil continúa concechando éxitos continuando pues sin duda alguna pues este próximo sábado y domingo un deporte que es muy seguido por los hombres por los padres pues es el tema de las artes marciales mixtas y precisamente esa es la temática del especial que está de nueva cuenta con nosotros a través de esas páginas donde te relatamos un poquito acerca de la vida y obra de Alex Guerrero él es un arte marcialista que ha tenido la oportunidad de desarrollarse en este ámbito a través de la Academia Legacy MMA Brazilian Warriors Jiu Jitsu y pues bueno nos cuenta un poquito acerca de su trayectoria sus ánimos sus experiencias los grandes retos que demanda es las artes marciales y por supuesto no te pierdas el Instagram Live la próxima semana si quieres más información búscanos a través de esta red social como arroba vierdesocial guión bajo perro también por otra parte en socialitos con información de Reina Miranda nos encontramos puros caballeros festejando el día del padre y es que pues por ahí por supuesto con los cumpleañitos le mandamos saludos a Mateo Alejandro y a su querido Gael Alexis Domínguez Sánchez que estuvieron celebrando un día un año más de vida a través de la semana también por ahí a Víctor Hugo Telles y por supuesto a Gabriel Alberto Noriega y ahora sí para finalizar con nuestra sección de celebraciones una gran amiga Keila Baltazar se encontró cumpliendo años la semana pasada también por ahí les queremos mandar un enorme saludo a Sandra Hidalgo a Daniela Valenzuena y una mención honorífica que es la de nuestro gerente general del periódico La Opinión Daniel Garza Fox de precisamente el día de ayer 17 de junio y casi para finalizar le mandamos un enorme saludo a tenemos una mención por supuesto que hacerles y es que fíjense que hemos tenido el chance de compartir también en las páginas del periódico La Opinión la mención honorífica de oratoria quien gana y pone el alto el nombre de una escuela primaria nos referimos a la alumna Ruth Joana Ortega Guerrero que participó en diversos concursos de oratoria a nivel local regional y a nivel zona si quieres saber más detalles por supuesto de eso no te olvides de escanear la portada con nuestro código QR lo checas en tu celular y puedes acceder a la versión web con mayor contenido arroba Vicente Mx en todas las redes sociales y continuamos con más muchas gracias Vicente por este reporte completo del viernes social de todo lo que se vive durante la semana en relación a la prensa rosa a la farándula y bueno antes de despedirnos yo lo quiero invitar a que esté pendiente el día de mañana en un partido de exhibición que va a haber allá en la unidad deportiva Fidelidad frente al campo llamado Tres Amigos en la unidad deportiva Cayetano Ledesma y allá el partido será a las once de la mañana porque lo invito a que esté pendiente porque es una transmisión especial en el marco del día del padre y durante esa transmisión habrá regalos y sorpresas obviamente para todos los papás que estén pendientes de esa transmisión será un momento pues muy agradable donde pues se celebrará el día del padre no se pierda este esta transmisión en punto de las once de la mañana mañana diecinueve de junio del dos mil veintiuno habrá muchos regalos y diversión es que si no duden conectarse para ver todo lo que ocurre en ese partido y sobre todo los regalos que usted se puede llevar bueno y antes de despedirnos yo quiero mandar un saludo muy especial desde aquí a todos los papás que siempre nos sintonizan a los papás de periódico la opinión de editorial jeep a todos los compañeros que yo conozco por supuesto a mi papá gilberto escaño luna y a todos ustedes un gran abrazo porque el próximo domingo es el día del padre si va a celebrar hágalo con mucha responsabilidad recuerde que aún hay pues ciertas alarmas por la covid diecinueve y hay que prevenirnos también lo invito que unos minutos más se quede al resumen informativo con nuestra directora editorial la licenciada Mireia Yoyo a Valencia al filo de las 19.30 horas aproximadamente minutos más minutos menos después es noche viernes de noches coquetas con el buen Santi hoy toca con Santi y no se pierda ese espacio de entretenimiento muy divertido y muy completo también yo me despido de usted le deseo el mejor de los fines de semana hasta la vista pásenla bien hey espera no te vayas recuerda que puedes anunciar tus productos y servicios en el periódico La Opinión el mejor diario de la zona norte de Veracruz llega a más personas compartiendo tus ofertas por el medio impreso o las plataformas digitales como el noticiero el resumen informativo noches coquetas por supuesto cotorreo estudiantil y viernes social puedes visitarnos en la calle Mariano Arista número 209 en la colonia Tajín recuerda seguirnos en Facebook Instagram Youtube Twitter y la web marca el número 782-822-0241 o 782-822-0196 ahora sí llama ya dile bye bye al calor con zapatería el señoriano amplio surtido en sandalias para los reyes del hogar pregunta por nuestras ofertas y promociones en nuestra sucursal ubicada en calle 4 oriente esquina 4 norte en la colonia obrera en la ciudad de Poza Brina zapatería el señorial calidad y precio a tu alcance siempre en tus mejores momentos imprentagip presento de poza brina un saludo Gracias por ver el video.